¿Qué tal amigos de Inmuebles Go? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos justo sobre la avenida Castro Saldaña. Lo que ustedes ven ahí a mis espaldas es justamente la avenida Sostenes Rocha y estamos aproximadamente a unos 15 metros de lo que es el cruce, donde está el semáforo de la Sostenes Rocha. Que pues como ustedes saben es una de las principales vialidades aquí de la ciudad de La Piedad y conecta a la parte central con lo que es Ciudad del Sol. Pues bien, el día de hoy les vamos a platicar de un terreno que puede tener vocación ya sea comercial por esta ubicación que acabamos de platicar, como también para realizar una casa de habitación. O si ustedes lo desean lo pudieran combinar y en la parte de abajo se coloca un local comercial y en la parte de arriba algún departamento, un par de departamentos. Pues bien, este terreno que estamos visitando el día de hoy tiene lo que es una extensión de 10 metros de frente por 23 metros de fondo, lo que da un total de 230 metros cuadrados. Un espacio bastante cómodo para alguna de las dos opciones que les acabo de platicar. Y pues bien, el precio de este terreno en el que estamos el día de hoy es de 480 mil pesos y como siempre van a encontrar en la descripción los datos para comunicarse y venir a verlo. No dejen pasar esta oportunidad de empezar a invertir, empezar a crear un patrimonio tanto para ustedes como para su familia y los seguimos esperando en Inmuebles World. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!